¿Qué tal? Buenas noches, buenas. Un trágico caso. Sabemos de que una familia en este momento está sumida en el dolor por perder a un ser querido que ya no regresará a sus brazos, pero también por el arresto de otro familiar. Hablamos con la policía y también con algunos miembros de la comunidad sobre este caso. En esos apartamentos en el barrio Terralinda, en San Rafael, murió apuñalada una mujer mexicana a manos de su propia hija. Recibimos varias llamadas al 911 sobre una pelea física. Sin embargo, al llegar a los apartamentos ubicados en el 1040 de la calle Crestaway, la situación se tornó sangrienta. Encontramos a la sospechosa con un cuchillo en mano y estaba al pie junto al cuerpo de la víctima. La agresora es identificada como Tonatzin Oris Beltrán, de 28 años de edad, quien según la policía mató con un cuchillo a su madre, Olivia Beltrán, de 55 años, en su propia casa. Pudimos de inmediato arrestar a las sospechosas sin ningún incidente. Personas que conocen a la familia aseguran que la hija sufre de complicaciones mentales. La hija mayor, pues, lamentablemente, ella tenía unos problemas mentales. Los paramédicos hicieron todo lo posible por mantener con vida a Olivia, pero todo fue en vano. Fue mi amiga por muchos años, la conocí como community leader y luego estuvo en el comité, en la junta directiva de Latinas Empower. Olivia nos dijeron que era una activista entregada a la comunidad inmigrante. La policía también investiga el hecho de que la sospechosa publicara en Facebook la muerte de su madre. Nuestros detectives recibieron información sobre una publicación en Facebook sobre el incidente y la cuenta pertenece a la sospechosa y estamos en el proceso de revisar ese video. La policía dice que trabaja con la empresa Meta y el video ya fue removido. Bueno, la madre inmigrante y víctima deja a dos hijas, una de sus 20 años de edad y la otra de 28, quien es sospechosa del homicidio y quien se encuentra en ese momento en la cárcel del Condado Marín. Este es mi reporte en vivo en San Rafael, Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!